que como lo ves guapo dentro el gol se ha transformado un maletero bien grande claro pero va a correr esto más que el golf vamos a hacer la repros vamos a hacer la repros furgoneta de mi padre cuántos caballos tiene la furgoneta de tu padre tiene 75 y la vamos a subir a 180 ah bueno pues no está nada mal pues nada hombre y para hacer la repros que nos vamos a siri garage grabaremos por allí y bueno yo tengo que grabar mi amigo wolfas tiene que trabajar un poquito vamos a hacer una transfusión bueno pues como ha dicho aquí mi coleguita carlos designs nos vamos a siri garage él tiene hay nada por un lado y nosotros tenemos faena por el otro así que nada vamos a coger un par de cositas que hay que llenar la furgoneta y luego veréis que vamos a hacer que os va a molar choisir la vida choisir un bolo choisir una carriera choisir una familia choisir una puta de galacón choisir una máquina de la vida de baignones de platines no tiene razón para tornar a heroína pues si gente esta motillo ya sabéis de quien es de kike gtr es bastante famoso lo conocéis yo creo que todos la cuestión es que esta moto pues la ha estado haciendo siri solo le faltan unas cositas que son las piezas en cnc y como sabéis ya nosotros nos dedicamos a hacer piecitas en cnc y se trata de los soportes de las pinzas de freno delanteras esta moto va a llevar dos pinzas lleva doble disco entonces hay que hacer dos soportes que cuadren totalmente para que la pinza quede en el medio claro lleva soporte radial vale en anclaje radial entonces es complicado hay que coger diseñar lo que cuadre todo bien y que todo entonces que hemos hecho nos hemos traído la impresora 3d que la veis por aquí detrás el ordenador hemos sacado la rueda vamos a centrar totalmente la rueda vamos a hacerle los casquillos bien para que quede totalmente centrada a partir de ahí empezaremos a medir que eso es lo más complicado todo el mundo lo sabe ya que lo lo complicado es sacar las medidas cuando tengamos las medidas hechas pues ya será todo diseño darle un poquito de amor y tener el diseño luego ya nos encargaremos de la parte cnc que eso ya va aparte no digamos así que nada voy a ver si cuadro el alineamiento de la rueda con los casquillos y de mientras os dejo unas tomitas de esta pedazo de moto que está preciosa bueno chicos ya hemos hecho los casquillos de la llanta vale de un lado y del otro y ya tenemos totalmente los discos centrados en la moto de manera que en cada soporte del soporte al disco hay totalmente el mismo espacio así que ahora qué vamos a hacer pues vamos a pillar medidas entre centros de tornillo a tornillo entre centros de este tornillo al centro del eje aquí igual y luego qué vamos a hacer pues vamos a coger y en el programa nos vamos a dibujar un centro vale que nos va de vamos a dibujar el lo que es el disco para tenerlo de referencia y colocando los puntos en el programa podremos ver dónde tenemos situados ahora mismo estos agujeros vamos a colocar la pinza vamos a pillar medidas de la pinza también de dónde la queremos situar y nos vamos a dibujar también el programa lo que es los agujeros de la pieza y a partir de ahí empezaremos a hacer el croquis a ir evolucionando lo que es el diseño así que nada voy a empezar el diseño y os enseño bueno gente pues lo que os comentaba aquí tenemos ya el diseño hecho vale y pues os enseño un poquito lo que decía este es el centro del eje y este sería el disco y pillando de referencia lo que viene siendo el centro del eje y el disco pues hemos ido diseñando los agujeros donde se han quedado pues tenemos aquí la pinza que va a llevar la moto y hemos estado pillando medidas de la pinza de distancias entre el centro y los tornillos de un tornillo al otro nos hemos dibujado estas líneas y entonces ya hemos empezado a situarlo todo a las medidas que queríamos así un poco complicado el tema de pillar medidas pero bueno la verdad que tiene bastante buena pinta bueno 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 pues mirar cómo ha quedado el diseño la verdad que ha quedado muy guapo hay cositas que por ejemplo este rebaje que veis súper hondo para que es para que ahora cuando tengamos que imprimir en la impresora 3d pues tarde menos ya que vamos con un poquito de prisa hoy entonces nada ahora ya la tengo preparada vamos a ponerla en la impresora 3d a ver qué tal le he puesto las roscas para poder probarla luego aunque sea en plástico y nada la verdad que ha quedado un diseño bastante bastante guapo luego que haremos pues con este diseño ya nos lo llevaremos a la cnc y lo pasaremos aluminio este rebaje será diferente cambiaremos un par de cosillas pero digamos que la forma principal es esta y lo más importante las medidas bueno tenemos aquí al señor design vigilándonos la pieza pues nada tenemos ya tercer prototipo porque soy más malo diseñando que la peste y nada hicimos el primero ayer hemos estado aquí probando cositas y ya lo tenemos casi casi a punto la verdad que está bastante bastante a punto le metió aquí el buen logo vale ya que ya que ya que hay que patrocinar aquí y guay guay yo creo que queda bastante guapo el diseño a ver cómo lo veis vosotros y nada ahora cuando lo montemos en la moto la pinza es una de estas pues veréis a ver qué tal queda ya veréis que la forma ha quedado muy guapa bueno chavales pues mirar cómo ha quedado la verdad que brutal el alineamiento del disco hemos visto que hay que mover un poquito más la pinza hacia un lado porque no acaba de quedar perfecto perfecto así que nada haremos el último reto que al diseño pero ahora sí que encaja todo perfectamente y bueno la verdad es que el diseño ha quedado brutal estoy bastante contento de cómo ha quedado la verdad así que nada lo siguiente ya va a ser pasarlo a formato cnc para para poder meterlo en el programa y empezar a trabajar el aluminio bueno gente pues esta es la pieza en sí y nada aquí podréis ver un poquito el diseño vale tampoco tiene mucho más es una pieza con un diseño sencillo es complicada de hacer pero tiene un diseño sencillo aquí faltan las roscas que normalmente ni las diseñamos porque no vale la pena entonces bueno voy a poneros por aquí un poquito la simulación de lo que va a hacer la máquina vale y aquí podemos ver vamos a darle un poquito más de velocidad que va a empezar haciendo el corte y bueno pues nada esto sería la parte de adelante ahora nos vamos aquí a la parte de atrás y pues se merienda todo esto ahí ya quedaría la pieza suelta podríamos la pieza así y entonces haría pues todo lo que viene siendo la parte redonda el taladro y luego rascaríamos bueno pues ahora que ya habéis visto un poquito la simulación de lo que va a hacer la máquina tenemos aquí atrás la máquina el ordenador todo listo ya hemos hecho ceros hemos cogido las referencias que hay que coger siempre hay que pillar referencias de donde pones el taco de aluminio ya que la máquina tiene que saber dónde está el taco de aluminio para comérselo pues ahora que lo tenemos todo preparado vamos a darle y a ver si hacemos la primera cara sin fallos y le damos la vuelta es el taco de aluminio como veis es un buen tocho y aquí tengo el otro taco de aluminio para cuando se acabe ese meter el otro ya que tenemos que hacer dos soportes uno para cada lado no pues nada no me enrollo más vamos a darle caña esto que si no se nos acumula la faena bueno pues ya tendríamos lo que es la primera herramienta terminada empezamos con una fresa de 8 plana y bueno esto es digamos la forma principal ya tenemos como el corte hecho el rebaje aquí para dónde van a ir collados los tornillos etcétera ahora vamos a poner un chaflanador que es esta fresa de aquí que tiene ángulo de 90 grados y vamos a hacer los chaflanes que hay que hacer y el comienzo de los agujeros luego ya taladramos grabamos por aquí nuestra marquita y ya pondríamos el segundo taco de aluminio para hacer esta cara entera y luego ya empezaríamos pues a darle la vuelta a hacer las siguientes caras pero bueno este digamos es el proceso de la primera herramienta bueno bueno pues tenemos ya lo que es en todas las herramientas de esta cara terminadas hemos taladrado también aquí hemos hecho las roscas hemos puesto el nombre está todo terminado para poner otro taco de aluminio cuando ya tengamos la otra hecha cogeremos le daremos la vuelta al aluminio y trabajaremos por el otro lateral y luego ya tocará hacer estas partes de aquí que hay que poner la pieza en vertical así que nada vamos a hacer la segunda pieza y luego seguimos bueno gente pues ya tenemos en las dos piezas hechas por las dos caras esta ya le ha dado la vuelta y nada pues lo dicho ahora se le da la vuelta así y nada ya hemos pillado referencias otra vez ahora cargaremos los códigos de este lado de la pieza y pues nada hay que hacer un rebaje para para estrechar esta parte de aquí y luego habrá que rebajar todo el grosor de la pieza hasta que lo que es la pieza en sí se caiga hacia abajo y pues ya se quede separada de lo que es el sobrante de aluminio bueno pues esta sería la segunda operación de la o sea la primera operación de la segunda cara y es el rebaje este que os comentaba de la parte esta de aquí arriba y ahora con el plato de cuchillas vamos a merendarnos toda esta parte hasta que la pieza se caiga y ya se quede separada del sobrante así luego ya podemos hacer pues el encaje para la pinza y ya tendríamos la pieza terminada bueno pues ya estaría fuera del taco como veis esto ha quedado ahora súper liso pero al quedarse cogido por muy poquito trozo y pasar con el plato de cuchillas quedaba muy vibrado entonces que hemos hecho pues colocar la pieza aparte ahora en la mordaza y le hemos pegado dos pasaditas manual para dejarlo perfecto bueno como veis el acabado casi casi nos podemos ver a espejo en la pieza bueno pues ahora ya está full terminada la pieza tenemos roscados tenemos hecho los centradores para que la pinza se quede bien centrada y ya hemos hecho la parte redondita bueno pues más por el tema de que tenga su apoyo y quede un poco más estético y no tenga no se ha cuadrado hasta arriba no entonces bueno ahora ya tenemos las piezas terminadas y vamos a probarla encajándole una pinza no porque si lo hacemos pero luego la pieza no encaja no sirve de nada bueno pues hemos cogido una pieza most que tenía por aquí por casa igual encaja de locos la verdad que ha quedado muy guapo como veis y nada ya digo el encaje me ha sorprendido el encaje de los centradores que también encaja super bien y nada ahora pues lo siguiente irnos a la moto y montarlo que hasta que no esté puesto y frenando no está completado el trabajo los chicos pues ahora que ya tenemos las piezas terminadas hemos venido aquí al taller de siri garas y pues bueno tenemos ya la moto montada hemos puesto las piezas citas tenemos las piezas montadas y gracias a siri purgadas y bueno la moto ya frena no así que creo que estáis deseando ver cómo ha quedado la pieza cnc montada en la moto vamos a verla guau brutal brutal la verdad que a mí por lo menos me flipa cómo queda el acabado cnc se ve una pieza robusta se ve robusta y queda muy firme y joder con dos discos pues la moto yo creo que va a frenar suficientemente bien encima un disco de 320 es exagerado lo grande que es y bueno yo creo que que se va a quedar contento con la frenada lo que has hecho capullo no llegamos tío no llegamos a andorra a andorra